David, ay, a mí me encantó ver a Marco y me encantó ver a Jota todos los días, pero yo no te lo digo todos los días, no, pero las coloridas no las vemos todos los días, por eso es que es normal, yo le he escrito a Mía y le dice, me encantó verte hoy, Mía, porque también es como la forma de decir, por ejemplo, si yo vi a Ami Rodríguez, yo la pasé increíble con Ami Rodríguez, yo le puedo decir, me encantó compartir contigo, me encantó estaría contigo, pero no la voy a poner carita enamorada, es que se... Gracias.